¿Qué hay morros? Pues el día de hoy salió James, lo cual es una gigantesca mentada de madre para muchos que nos hicimos a Silva, pero bueno, es regalado, es de la Premiere, nos sirve. James, el de 86, lo ocupó mucha gente durante mucho tiempo, conforme lo hicieron, se les quedó ahí hasta que todavía encontró gente que todavía lo tiene. ¿Qué es lo que sucede con James? La verdad es que te lo están regalando, entonces vale la pena 100% porque te lo están regalando. Puedes hacerlos en squad battles, asisten dos partidos con jugadores con movimientos cables 4, cualquiera tiene esos jugadores. Anota dos goles y asisten otros dos con el mismo partido con jugadores en una clasificación mínima de pie débil. Igual, haces el pase con un jugador de pie débil de pie débil 4 a otro jugador de pie débil 4 y ya está. Es un gol y una asistencia. Entonces, son dos goles, perdón, y dos asistencias. Entonces, pasador de la Premiere asiste en 15 goles con mínima dificultad profesional, todo es en profesional. Y ganando la batalla son 7 victorias con jugadores de la Premiere. O sea, te lo están regalando, te lo están regalando. Entonces, como ya pueden apreciar, yo ya lo hice. O sea, ya lo terminé. Entonces, vamos a ver qué tal funciona. Sale en cuestión de química, la química que yo le di. Bueno, vamos a checar las stats. Es un 4-4, elevado a medio, de 1.70. Es bajito, entonces se siente muy ágil. Tiene 99-99 ritmo. Tiene el ritmo perfecto. En cuestión de tiros, 88. Pases, 92. Regate, 92. Y físico, 79. ¿Qué es lo que agradecemos de la carta? Que tenga buena posición de ataque, que tenga fuerza de tiro, que tenga remates decentes, que tenga pase corto perfecto, que tenga buena agilidad, buen balance, reacciones decentes, control de balón decente, regates buenos y energía excelente. Entonces, va a ser una bestia. No tiene rasgos, pero realmente, para lo que le ocupa mucha gente, siento sinceros, es correr y pasar o anotar. Entonces, tenemos al jugador. Entonces, lo vamos a probar. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a jugar un par de juegos. Y ahorita regreso. Ok. Tiene unos 70, pero se ve grande. O sea, se ve alto, o se ve doble, no sé. Pero vean, eso es muy rápido el jugador. O sea, tiene muy buen regate. Tiene muy buena corrida. Ahí me falló un poquito porque estoy medio manco, pero me gustó cómo se siente. Ok. Muy buena definición. Obviamente estaba adelantado, pero muy buena definición. Me gustó mucho la definición. Ok. Muy buena curvatura. Tiene muy buena curvatura. Y no chequeé la cuestión del balance, pero se siente. O sea, por ejemplo, ahí cualquier otro lo hubieran podido tirar. Por ejemplo, siento que a Bernardo Silva sí lo hubieran tumbado o sí se hubiera caído. Entonces, me agrada, me agrada. Ok. Está en... ¿Cómo se llama? Las tácticas que tiene son balanceadas. Entonces, sube y baja bien. O sea, sí se suma el trabajo defensivo. O sea, no se la pide arriba. No, también está está decente. Ok. Muy buen gol. O sea, me gustó. O sea, es lo que estoy diciendo. No sé. En cuestión de balance y en cuestión de fuerza, creo que fuerza no tiene. Pero balance se nota. O sea, si no tiene, lo voy a checar ahorita. Pero si no tiene, o sea, me gusta mucho cómo no se cae, no se tira. Y es 1.70. Obviamente se ve doble en el juego, pero me gusta mucho cómo... Esa protección del balón. O ese no tirarse. Porque esa diferencia de lo que tiene este... ¿Cómo se llama? Vinicius. Vinicius se cae por todo. O sea, parece que le soplan y... Ah, se cae. O sea, no... Me está gustando mucho la carta. Se siente agradable. No se siente tosca. No se siente estúpida. Se siente bastante... No sé si también tenga que ver el gameplay. Recalco, porque a veces el gameplay... No ves lag en tu juego, pero... Pero tus jugadores nomás no dan una. Y a veces si notas lag o no te responden. Pero me está gustando mucho este... Este... Este jugador. Se mueve bien. Hace bien los movimientos. Tiene buena curva de... De tiro. O al menos eso siento. Entonces, muy muy bueno, ¿eh? Muy muy bueno. O sea, está bastante bien. Dijarapacha. Ok. Ahí no me gustó mucho cómo... Cómo... Cómo corvó la pelota, pero... Pero... Bueno. Buen tiro, ¿no? Ok. Entonces, el jugador no tiene fuerza. Tiene nada más 81. En cuestión de balance, sí tiene. Tiene 99. Y en cuestión de compostura tiene 83. Obviamente con la cuestión de tirador mejoramos tiros, regates y físico. Pero se siente mucho la cuestión del balance, la cuestión de la agilidad. Vieron en el gameplay algunos... Algunos momentos en los cuales peleaba el balón y no se caía. Eso era bastante bueno. Si tuviera obviamente un poco más de fuerza, sería muchísimo mejor. Pero la verdad es que está muy balanceado en esa parte. Muy chetado en esa parte, pues, por decirlo así. Entonces... Vamos a jugar un segundo partido y vamos a ver qué tal nos va. ¡Ah! ¡Qué buen gol, Dios mío! Esa carrera, junto con el balance, junto con la fuerza poca que tiene, junto con la agilidad, junto con el cuerpo, o sea... O sea, me encantó porque recalco, otros jugadores que tengo, se caen. O sea, se caen más. O sea, no hacen otra cosa más que caerse. Parecen Neymar, ¿no? Ok, la verdad es que el gameplay ha ayudado bastante. Me gustaría en algún momento probarlo, pero sin tener un buen gameplay, porque la verdad es que está... Está hermoso el gameplay. Ojalá, ojalá sí esté FUT Champions, porque si no... Dios mío... No, o sea, la verdad es que es muy bueno. O sea, quita bien el balón. O sea, esa cuestión del balance, Dios mío. Lo hace OP al señor. O sea, se mueve muy bien. Ahí, ahí la regué por querer hablar. Por eso ven que cuando juego, cuando juego casi no hablo, porque... Bueno, no han visto, pero casi no hablo, porque soy pésimo. Ok, vamos a hacer un cambio. Debido a que tiene muy buena, buen balance, debido a que tiene muy buena agilidad. Quiero probar cómo funciona de delantero. Es cierto, por la cuestión de 1.70 que es bajito, entre comillas, le puede llegar a afectar, pero... Siento que va a ser un delantero... Un bestial delantero. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Ok, anotamos gol, eh... Pero ahí... Bueno, vamos a ver. Ok, morrosa. Entonces, resumen final acerca de James, eh... Es... Una muy buena carta, ¿sale? Muy buena carta. Dos partidos, tres goles, no hubo asistencias, porque como... No sé, no sé qué me sucede que no puedo pasar con los laterales. O no se me está dando los pases con los laterales. La verdad es... El ritmo no se toca, porque obviamente es perfecto. En la cuestión de tiros, me gusta mucho que tenga... Con la cuestión de tirador, porque tiene más... Queda en 99 de remates, queda en 98 en posición de ataque. Pero hay un detalle que me doy cuenta. Cuando lo tienes como... Como extremo, a veces no realiza las carreras. O sea, a pesar de que hay un espacio, o sea, un espacio para que él pueda correr y le puedas dar el balón, no realiza esa carrera. Y le tienes que pedir manualmente que realice esa carrera y no... Y usualmente no la hace al momento. Como que tarda. O sea, le aplastas y como que no despega al momento, a pesar de que tiene muy buen ritmo. Entonces, cuando lo jugué como delantero, igual. O sea, a pesar de que tiene el espacio, no realizaba la carrera. Y cuando realizaba la carrera, la hacía en diagonal, hacia los extremos. Entonces, si lo van a ocupar como extremo, tienen que tomar en cuenta eso. Me percaté varias veces de que no hacía la carrera. A menos que sea un contraataque, él va a estar ya realizando la carrera y ya tú le puedes soltar el balón. Pero si vas con posesión, no realiza la carrera al momento. Entonces, nada más para que tomen en cuenta eso. La cuestión de agilidad, balance, es muy bueno. Reacciones 90, bastante bueno. Lo pueden utilizar como delantero. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tiene mucha fuerza, quedaría en 81. Esa cuestión del balance hace que proteja bien el balón. Vieron en el gameplay varias ocasiones en las cuales se pudo haber caído y no se cayó. Entonces, eso se agradece bastante porque... El problema que siempre tuve con Neymar, el problema que tengo ahorita con Vinicius, El problema que tengo incluso con este señor Silva, es de que se caen por todo. O sea, a lo mejor ese es mi estilo de juego, pero se caen por todo. Y la cuestión de James, la verdad es que me agrada bastante porque vieron que no se caía. Entonces, se me hace una carta muy buena, muy agradable de jugar, muy chetada por la cuestión de los stats que tiene. Y la verdad es que lo vamos a ver mucho, bueno, al menos creo yo que lo voy a ver mucho en la cuestión de FUT Champions. No lo sé, probablemente, voy a hacer la prueba, probablemente termine desplazando a Bernardo Silva como extremo derecho. ¿Por qué? Porque como saben, tengo mitad y mitad, tengo mi plantilla para la Champions. Es mitad Santander, mitad Premier. Entonces, o eso es lo que estaba planeando, ¿no? Pero bueno, es la situación, chicos. La verdad es que vale mil por ciento a la pena. Es una muy, muy buena carta para lo que están pidiendo. La desbloquean en aproximadamente una hora cuarenta y cinco minutos. Que son cuatro, cinco, seis. Ajá, una hora cuarenta y cinco minutos. ¿Por qué? Porque obviamente en Scott Battles la gente no se va a salir. Lo pueden hacer en Division Rivals, pero no lo recomiendo. Siento que para más seguro, para más rápido, lo pueden hacer en Squad Battles. Entonces, cien por ciento recomendados, chicos. Ojalá, ojalá la puedan desbloquear para este FUT Champions. Y cualquier duda, queja, sugerencia o metade de madre en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Chao.